Bueno, nos montamos al tren y terminamos viendo un incendio Hubo un accidente en A1C, se estaba quemando la parte del tren Nos venimos a conocer Nueva York y justamente estamos tomando uno de los omnibus Que está vacío, así que se les voy a mostrar para que vean Este es el típico bus neoyorquino La parte interna es bastante cómoda, tenemos un bloque, es un plano de toda la parte de la ciudad Las butacas son, bueno, como cualquier otra, bastante cómodas Y es bastante práctico, cuando usted baja de aquí, usted empuja esa puerta y sale del transporte Un dato importante, no olviden que terminé Metrocart, de decirlo para tomar los buses Ahora sí, nos dirigimos para nuestro destino, el terminal de ferries Bueno, ahora vamos a tomar el ferry que es gratis Cuando ustedes vean esta entrada, ya saben que están en el lugar correcto Bueno, ahora sí, ingresamos, subimos todas nuestras escaleras Y procedemos a esperar el próximo ferry Acuérdense que es totalmente gratuito y no necesitan de ninguna entrada Básicamente esta es la ruta que vamos a hacer de una punta a otra en el ferry El ferry cuenta con dos pisos Las mejores vistas están del lado derecho Por lo tanto ustedes pueden agarrar, hacer como hicimos nosotros Llegamos al final, subimos las escaleras y doblamos la mano derecha Para poder tener las mejores vistas al momento de arrancar El ferry de Staten Island fue inaugurado en el año 1905 Y transporta aproximadamente 70.000 personas al día A lo lejos, lo primero que vamos a ver va a ser la famosa Ellis Island Una isla situada en el río Hobson Que fue la antigua entrada a la ciudad Entre 1892 y 1954 desembarcaron millones de inmigrantes Seguido de esta isla, ahora conseguimos a la protagonista A la Estatua de la Libertad Inaugurada en el año 1886 Esta estatua fue un regalo de Francia y Estados Unidos A propósito del primer centenario de la declaración de la independencia Y así se debe sentir cuando vienes en barco desde otro país En esa época, ¿no? Pero no podemos olvidar que durante un tiempo También se usó como faro para guiar a los barcos de vuelta al hogar Tras un largo viaje en el océano Particularmente creo que tengo que destacarla dentro de una de mis películas favoritas Y es cuando le da la bienvenida a Rose en Titanic La Estatua de la Libertad también es reconocida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO Ya que representa un símbolo de libertad, justicia y democracia Ahorita sí estamos en el otro lado Y van a ver en fuentes Y ya no es tanto la Estatua de la Libertad Si no, miren esto ¿Qué es esto? La verdad no estoy segura Si ustedes saben, déjanos sus comentarios Bueno, ahora sí Llegamos a Staten Island Es el tercer mayor distrito de Nueva York Es una isla con una zona residencial Que se encuentra solamente conectada por el puente Berrazano O el ferry Cuando desembarcamos el ferry Lo primero que vamos a ver va a ser el Empire Outlets Inaugurado en el año 2019 Es un megacentro comercial con muy buenas tiendas y precios Y lo mejor, con una vista hermosa de fondo Si seguimos nuestra caminata Vamos a encontrar el monumento Memorial Podcast En memoria a las víctimas del 11 de septiembre Para poder recordar los 274 residentes de Staten Island Que murieron en esa tragedia Bueno, cuando se bajan del ferry Tienen como un centro comercial bonito para caminar Y esta parte que ven aquí Ahora te dejamos algunos sitios y recomendaciones Para conocer en la isla Número 1 El cementerio de barcos en Staten Island Fue fundado en el año 1930 Y tiene desde cazadores submarinos Hasta diferentes tipos de barcos Número 2 El Chinese Scholar Garden Es un jardín construido por la comunidad china en 1999 Al estilo de la dinastía Ming Y número 3 El Fort Westwood Con una historia increíble Estas fortificaciones costeras Ubicadas en un punto estratégico Fueron parte de la defensa de la ciudad En el siglo XVIII y XIX Llegó el momento de irnos Ya conocimos parte de la isla Así que volvemos a tomar nuestro ferry Pero Me pongo a pensar ¿Por qué ese color tan particular? Bueno No son de color blanco Porque debido a la cantidad de De accidentes que sucedían En los días Que había neblina O eran nublados Se decidió cambiar A un color que fuera más visto Como un naranja Y miren Nos acabamos de topar Con un crucero internacional Que está pasando justamente En todo el frente Y miren La magnitud La magnitud Este que vemos de fondo es el municipal Ferry Pier, es un edificio histórico inscrito en el registro de lugares históricos desde 1976. Y seguimos en una zona de puertos, en este caso estamos en el Pier 15, un interesante puerto reconstruido después del huracán Sandy en el 2012, es de donde salen esos cruceros de Hornblower que te dan paseos por todo Nueva York y en el segundo nivel podemos visitar y relajarnos y descansar también en un lugar donde podemos ver todas las vistas de esos emblemáticos y hermosos puentes de Nueva York. Y muy pegadito a este vamos a encontrar el Pier 16, un interesante puerto que se le conocía como la calle de los barcos, donde podemos encontrar interesantes barcos y veleros que también podemos visitar comprando nuestra entrada en el museo de South Street Seaport, sino también podemos caminar y pasearlas por el muelle. Entre estas magníficas embarcaciones están el Waver Tree que es de 1885 y es un velero mercante que viajó por Europa y Nueva York por 25 años. Luego encontramos el Ambrose desde 1908, es el primer buque faro de puerto de Nueva York que se encargaba de guiar esos barcos de mayor escala a través del canal Ambrose y que llegó a esos puertos también de Nueva York. Actualmente funciona como un increíble museo histórico nacional que podemos visitar y conocer un poco más de su historia. En todas partes vamos a conseguir información alusiva a los barcos y veleros que vemos alrededor, desde sus años hasta cuando ingresaron. También veremos el velero Pioner, un interesante velero que extraportaba mercancías, digamos que funcionaban como antiguos camiones en la época y lo mejor es que se pueden realizar interesantes paseos también para conocer un poco del puerto y de la zona. En esta zona se pueden observar desde conciertos y disfrutar de diferentes tipos de eventos al aire libre. Vamos a conocer algo por acá. Y en el Pier 17 podemos conseguir el buque escuela danés que formó parte de la celebración de la 1 del 2022 y que él se encontraba atracado en el muelle Pier 17. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.